Bueno, sobre esa declaración no tengo conocimiento, pero yo creo que el secretario de Gobernación podría informar hoy mismo. Desde luego es un asunto que lleva la Fiscalía y lo mejor sería que la Fiscalía informara. Pero le voy a pedir al secretario de Gobernación que busque respetuosamente con la Fiscalía, que es autónoma, que se informe sobre este caso. Sería bueno que aclarara la Fiscalía. ¿Con este tipo de declaraciones o tendría que presentar algunas pruebas? Pues es un proceso que está en la Fiscalía y lo importante es que se repare el daño y desde luego el que acusa tiene que probar, el que acusa tiene que probar. Pero nosotros lo que buscamos es que no haya impunidad para nadie y al mismo tiempo no fabricar delitos con propósitos politiqueros, porque ni siquiera se puede decir con propósitos políticos, porque eso es inmoral. El querer perjudicar a alguien con una denuncia sin elementos, sin pruebas. Nunca lo hemos hecho, nunca lo hemos hecho. Sí lo hemos padecido. A nosotros sí nos han juzgado y nos han fabricado delitos. Por eso estamos doblemente comprometidos a no otorcer la ley, no usarla como un instrumento para venganzas políticas. Yo tengo otros datos.